Si de noche al pasar tu corazón se estruja Es porque debe andar cerca de ti alguna bruja Pronto, pronto hay que huir Porque si te alcanza te podría convertir en burra mansa Todas las brujas del mundo usan la misma poción Con esta fórmula extraña que doy a continuación Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón Brujas hay que también Te convierten en bache En mango de sartén O en correa de guarache En baba de caracol O en patino usado En cronista de fútbol O en abogado Todas las brujas del mundo Usan la misma poción Con esta fórmula extraña Que doy a continuación Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido Colas de rata y ratón Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón Picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón Ojos de cuervo dormido, colas de rata y ratón Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón Patas de moscos encudo, uñas de gato sangrón